¿Qué tal forajidos? ¿Cómo estamos? Bueno, pues feliz año a todos, todos los forajidos por supuesto y parece que tenemos novedades en nuestro juego favorito ¡Adiós a la nieve! Por fin, ya podremos encontrar los ciervos ahí bien porque yo no sé el resto de la gente, pero yo es que con tanto blanco no los veía Bueno amigos, pues esta semana es una semana donde podemos seguir ganando oro y dinero porque tenemos algunas series de PvP con esa bonificación por ejemplo tenemos las series destacadas y las de eliminación así que bueno, pues parece que no vamos a tener que echar tanto de menos a las bonificaciones de Navidad También tenemos algunos descuentos esta semana por ejemplo un 30% de descuento en todos los sombreros incluidos los de Madame Nazar y en el establo tenemos también otro 30% de descuento en los caballos Nokota y Mustang así que nada, si teníais pensado compraros alguno de estos pues aprovechadlo con el dinerito que habéis ganado en estas Navidades y sorprendentemente Rockstar nos ha traído de regreso ropa limitada pero ropa de invierno que ya nos la podía haber traído cuando la nieve porque la habíamos usado pero bueno, nos trae ahora esta sección de la teletienda Y nada amigos, estamos todavía esperando novedades y noticias de lo que probablemente nos traerá este nuevo año nuestro juego favorito así que pues nada, estar pendiente de ello yo ya por supuesto os estaré preparando un vídeo especial con alguna de mis opiniones sobre bueno, pues lo que podríamos o no esperar para este 2022 así que ya sabéis que lo importante es que estéis atentos y si queréis tener más contenido, más noticias no os podéis perder este canal podéis dar a la campanita, al like, dejar un comentario suscribiros y lo que queráis ¡Adiós!